Y esta noche comenzó la audiencia televisada de la comisión que investiga el asalto al Capitolio del 6 de enero. El presidente de la comisión calificó estos hechos como un intento de golpe que puso en riesgo la democracia del país. Durante el transcurso de la audiencia se mostraron videos inéditos tanto del ataque como de la comparecencia de funcionarios, pues ahí realmente muy cercano no solamente a la administración Trump, sino al propio expresidente Trump. Desde Washington, Pablo Gatto tiene detalles de esta audiencia histórica. Más de un año de investigación, mil testigos y 140 mil documentos para, según la comisión del 6 de enero, llegar a una conclusión. El 6 de enero fue la culminación de un intento de golpe de Estado, dijo el presidente del comité. Y culpó directamente a Donald Trump. Se mostraron testimonios del exfiscal general de Trump, William Barr, diciendo que no hubo fraude electoral. Y de Ivanka Trump respaldando las palabras de Barr. Luego se mostró video del ataque. Donald Trump no hizo nada para evitar el ataque durante horas, afirmó la congresista republicana Liz Cheney. Y agregó que nada fue espontáneo, sino que Trump supervisó un plan durante meses para anular los resultados de las elecciones. También testificó una policía que sufrió el ataque. Y un documentalista cuyo testimonio tenía como objetivo dejar claro que los llamados Proud Boys tenían planeado atacar el Capitolio. El liderazgo republicano de la Cámara Baja criticó a la comisión y dijeron que es un intento de los demócratas para distraer del tema de la inflación. No veo ninguna audiencia para hablar de los precios de la gasolina, afirmó Kevin McCarthy. Trump urgió a los republicanos a defenderlo de cualquier acusación. La comisión no tiene el poder para poner cargos criminales contra nadie, solo puede recomendarlos al Departamento de Justicia. Y Pablo, ¿cuál es el siguiente paso ahora? Bueno, hay que recordar que todavía faltan más audiencias, por lo tanto nos queda bastante por escuchar muchos detalles. Pero también hay que recordar que la comisión, nada más y nada menos, que acusó a Trump de intentar hacer un golpe de Estado en este país. Así que la pelota está ahora en la cancha del Departamento de Justicia y ver si finalmente encausará o no a Trump. Patricia.